Hola a todos Hola a todos Bienvenido a la charla nuevo de Chilato Soy Fatima de Chilato Soy Carlos de Chilato Muchos clientes quieren importar desde China Pero no saben cómo elegir La fábrica o la gente de compra Hoy vamos a Hoy vamos a explicar su trabajo De fábrica y agente de compra Carlos, ¿sabes qué es fábrica? Me parece que la fábrica Donde se produce la masa De los productos Y ellos siempre hay Dada de la cantidad y precio Y ellos siempre más profesionales Que hoy Sí, pero creo que La gente de compra como sus Trabajas, sus ojos y Sus ojos y bocas de los clientes en China Puede ayudar a los clientes A controlar la fábrica y la calidad Ellos no producen nada Pero puede Pero tiene muchos productos Como TeraRania Reunir toda su información Toda su información de las fábricas Sí, pero todavía hay muchos clientes Cree que Agente de compra Es como un intermediario Ellos venderlas Hola a todos ¿Escuchó bien? La música Perdón, un momento Por favor Ahora está bien Sí, está bien Ponerlo así Por favor Ahora pueden Escucharnos Sí, seguimos Sí, sí, sí Seguimos Hola a todos Seguimos Pero ahora todavía Hay muchos clientes Creen que Agente de compra Como intermediario Ellos vender los productos A los clientes de la fábrica Y ganar dinero De la diferencia Sí Sí, pero Diferente 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 Fábrica Diferente Caridad Diferente Precio ¿Cómo puede Confirmar Ya es mejor Precio, no? Entonces Hoy vamos a Comparar La diferencia Entre la fábrica Directa Y Agente de compra Sí Primero es En la fábrica Precio Precio Normalmente La fábrica Donde Producir Productos Directamente Por eso El precio De la fábrica Normalmente Sea Más barato Que Otros Proveedores Sí, pero Trabaja Con Agente De compra Ellos Tienen Un grupo De compra Profesional Sabes Más Conoce Más El Mercado Chino Y Es Muy Conveniente Buscar La fábrica Directa No Lo más Importante Es Lo más Importante Es Comparar Muchos Precios Desde Cotizar Para Conseguir Mejor Precio Para Cliente Para La fábrica Prefere Cooperar Con Agente De Comprar Porque El Cliente Es Único Pero 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 Agente De Comprar Puede Traer Más Pedido De Otros Clientes ¿No? Sí Por Eso Para Los Clientes Ellos No Hay Mucha Energía Y Tiempo Para Apericuar La fábrica Y Comparar El Precio De Las Fábricas Diferencias Y Sin embargo La Gente De Compras Ellos Tiene Mucha Experiencia Puede Conseguir La Fábrica Y Precio Mejor Para Comparar Para Los Clientes Y Tal Dar Los Clientes Mejor Precio Por Ejemplo Tengo Un Cliente De Perú Él Quiere Importar Máquina De Café Y Él Buscar Alibaba Un Proveedor Proveedor Tal 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 El Cliente 1150 Dólares Pero Él No Sabe La Fábrica Si Esta Confiesa O Existe Por Eso Pedirnos A Verificar Esta Fábrica Y Cuando Comunicamos Con Esta Fábrica Y La Fábrica Darnos Precio 950 Dólares 950 Mucha Diferencia Diferencia Por Eso El Precio Para Cliente No Debe Ser Mejor Precio En Tal Huerta Fábrica Preferir Dar Mejor Precio A Gente De Compran Porque Ellos Tienen Más Clientes Más Clientes Más Pedidos Y Otra Otra Al Producto Porque Porque La Fábrica Es El Lugar Donde Producir Un Único Producto Con Montón Cantidad También Ellos Pueden Hacer Logo En Base Y Diseño De Los Clientes Que Quieren Si Es Muy Buena Opción Para Los Clientes Que Solo Compran Montón De Único Producto Pero Muchos Clientes Quieren Comprar Varios Modelos Y Cada Modelo Quiere Comprar Poco Para Los Clientes Creo Que Es Mejor Que Trabajar Con Agente De Comprar Porque Ellos Tienen Muchos Productos Y El Mínimo Es Poco Por Ejemplo Tres O Cuatro Por Dos Ellos También Pueden Hacer Propia Logo Propia Embalaje Propia Diseño Etc Si Las Fabricas Puede 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 Dar Los Clientes Un Montón Cantidad Para Los Clientes Pero También Es Un Problema Muy Serio Porque Algunos Clientes No Pueden Llegar A Mínima De La Fábrica Directa Y La Y El Agente De Comprar Ellos Puede Reunir Varios Fábricas A Satisfiar El Requisito Del Cliente Especialmente De Los Clientes Competito Pequeño Y Productos Variedad Si 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 Y Por Tercero Ventaja Profesional De La Fábrica Puede Ser Porque La Fábrica Ellos Tiene Personal Técnico Equipo Y Conocimientos Profesionales Pero La Agente Agente De Comprar Ellos Tiene Mucho Varios Productos Por Eso No Sabe Mucho Conocimientos Profesionales Profesionales Creo Que Por Ejemplo Unos Vocabularios Como Hacero Inoxitables Ellos Tienen Cero Tres Cero Cuatro Dos Cero Uno Tres O Nueve Etc Y Sobre Material Tetera Hay Pantex Poliestel Tejanotejita Y Nerón Estos Usted Sabe Farima Claro Para Acero Inoxidable Cuatro Cintos Ties También Es El Material Común Para Tera Tiene Cheneño Acrílico Etc Muy Bien Fátima Sabe Mucho Claro No Supe Dime La Profesionalidad De Agente De Comprar Ellos Tienen Grupo Profesional Por Ejemplo Grupo De Comprador Puede Comunicar Con La Fábrica Y Regatear El Precio Para El Cliente Creo Que La Fábrica Falta Idioma En Comunicarse Solo Puede Hablar Chino Poco Puede Hablar Inglés Para Agente De Comprar Tiene Tiene Grupo De Venta Profesional Puede Para Diferente Para Clientes De Diferente País Hay Persona Correspondiente Hola A Todos Hola Soy Fátima De Chilat Soy Carlos De Chilat Perdón Por Internet Aero Ahora Empezamos De Nuevo Si Para A Gente De Comprar Hay Profesional Perdón Hay Personal Correspondiente Para Comunicarse Por Ejemplo Para Clientes Alemanes Ellos Pueden Hablar Alemán Para Clientes Japones Ellos Pueden Hablar Japones Como Nuestra Empresa Todo Solo Trabajamos Con Latino Americana Por Eso Todo Puede Hablar Espanol En Nuestra Empresa Hola Pedro Pedro Es Nuestro Super Fan Siempre Estamos En Nuestro Salar En Vivo Bien Venido A Todos Y Si Para Los Clientes Ellos Es Muy Difícil Para Comunicar Con Las Fábricas Directas Por Eso Necesita Ayuda De Agente De Compras Ellos Pueden Hablar Varios Idiomas Para Comunicar Con Los Clientes De Diferentes Países Y Con La Fábrica Si No Solo Eso Todos Sabemos La Fábrica Se Dedica En Pro Cero Las Mercancías Pero Agente De Compras Se Dedica De Exportar Y Importar Por Eso Ellos Saben Más Las Necesidades De Sus Clientes Ellos Pueden Recomendar Los Productos Populares Los Productos Que Se Venden Bien También Pueden Recomendar Los Modelos Similares Por Ejemplo Un Cliente Quiere Comprar Ese Modelo Pero Le Parece Muy Caro Porque Ese Unicornio Es De Guma Más Más Caro Puede Cambiar La Material De Plástico Porque Plástico Es Más Barato Que Guma Por Eso Así El Precio Más Barato No Porque Los Clientes Prefiere Estar Modelo Solo Podemos Cambiar Otro Material O En Base Para Satisficar Los Clientes Ellos También Tiene Conocimiento De Importar Y Exportar Sabes Que Que Productos No Puede Exportar Por Ejemplo Las Marcas Personajes Animito Si Animito Personaje Animado Animado Hola A Todos Un Momento Por Favor Estamos Charal En Vivo Luego Hay Un Tiempo Para Responder A Ustedes Si Como Sabemos Las Marcas Famosas Como Hay Muchos Clientes Siempre Preguntan Si Puedo Importar Zapatos Y Computadora Famosas Bolsa Cuchi Si Hay Muchos Clientes Siempre Preguntan Por Que Estos Productos Con Marcas Famosas Hay Muchos Problemas Para Importar También Es Muy Difícil Para La Aduana Si Por Eso No No Recomendamos Importar Estos Productos Si Agenda De Comprar También Puede Proporcionar El Servicio De Consolidado Por Ejemplo Un Cliente Quiere Trabajar Con Cinco Fábricas Si Con Cinco Fábricas Las Cinco Fábricas Se Envian Sus Mercancías Directamente Al Cliente Cuando Cuando Las Marcas Llega Tiene Cinco Pérez El Cliente Necesita Pagar El Costo Cinco Pérez Mucho Mucho Dinero Pero El El Trabajar Con Agentes De Comprar Ellos Pueden Consolidar Distintas Fábricas En Un Contenedor Solo Un PR Más Parado Para Puede Ahorar Dinero De Clientes Si Ahorar Dinero Y Tiempo Para Los Clientes Como Así Es Muy Fácil Para Los Clientes Si Ellos Tienen La Empresa De Navidad Que Siempre Trabaja Tiene El Frente Marítimo Parado Y Puede Puede Canalizar El Transporte Seguro De Los Productos También También Tiene También Tiene Grupo De Personal Para Hacer Los Documentos Por Ejemplo Presslist Factura Patinista Certificado Certificado Ahora Para Ahorar El Tiempo No Explicaré Los Documentos Si Quieres Conocer Más Los Documentos Tenemos Otra Charla En Vivo El Día Cinco De Agosto Dos Guavas Para Explicarlo Si Dos Guavas Si Cuanto Cuanto El Día Cinco De Agosto Día Cinco De Agosto Si Excepto De Transporte Y Documentos Lo Más Importante Cambian Muchos Clientes Ocupan Que La Calidad Y Seguridad De Los Productos Y La Fábrica Si No 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 Le Precuro Por Eso Puede Ofrecer Servicio Si También A Gente De Comprar Proceder Proceder Proporcionada Hola a todos Hola a todos Fatima De Chirac Soy Carlos De Chirac Seguimos En Charal En Vivo Hola a todos Hola a todos Perdón por la internet Puede Escucharnos Ahora Hola a todos Bienvenido de nuevo Perdón el internet está mal Hola a todos Ahora Seguimos Si Por ahora hay muchos clientes hay problema o tuta por favor si está interesa nuestro servicio o quieres saber más conocimiento de para hacer importación por favor deja su número de whatsapp y su país o arreglar nuestro charla en vivo en la pantalla de whatsapp número directamente nuestro asistente para responderse lo antes posible gracias a su confianza Seguimos 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 Agente de compra también puede proporcionar el servicio de inspección Es de hacer pedido ellos puede averiguar la fábrica si está confiable vamos a ver el vídeo Hola Hola Juan Hola Jorge Hola Jorge Eso afладает Este es la fábrica queende un grato en Alli para que éste hacer pedido Y le dió a la fábrica para reseinar y tomamo un vídeo para abrirse Este fabrica en Luchers Si hay unos fabricantes que trabajan antes, pero no puede cumplir más si esa comienza que se ha convertido en un lugar de la economía. Si, no puedo ver. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por ejemplo el posto de su vida como DSL FEDEX El gusto depende de su peso. 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 Hola. 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 ¿Qué es eso? esto pero todo un momento nuestro la persona profesional para recogir ahora sí si tiene escuchar gracias a su paciencia seguimos seguimos vamos a ver hoy día hola si es decir la gente de compra puede satisficar los requisitos de los clientes y hacer inspección para los productos también vamos a hacer hacer la inspección de esta función bien ahora sí gracias o el cliente con palo negatera para vamos a hacer la inspección de esta función bien y otro vídeo si se establece sí si se está si está necesito soy carlos de ciudad bienvenido a nuestro salario vivo de nuevo gracias sus paciencia seguimos sí hola puede escuchar a mí de la venta de la boca hola hola bienvenido hola amigos bienvenido a nuestro salario en vivo de nuevo estamos esperando hola tenis en este tiempo vamos a responder algunas preguntas de los clientes ahora seguimos si recibimos mucho muchas preguntas si todos sabemos la fábrica tiene el mínimo pero unos clientes no puede llegar a el mínimo de la fábrica como puede hacer a gente de como sabemos el mínimo mínimo de los productos depende qué producto necesita y normalmente si no puede llegar el mínimo de la fábrica vamos a comunicar con la fábrica a pedirlos pedirlos para aceptar la cantidad de los clientes si la fábrica todavía no puede aceptar también la gente de compra puede recomendar otros como mayorista en china para vender los productos sí pero como elige una fábrica buena para un cliente agente de compra para elegir la fábrica la gente de compra siempre hay experiencia rica en el mercado de china ellos puede conseguir una fábrica o varios fábricas con un mejor precio y buena calidad ellos pueden reunir unos unas fábricas para comparar calidad y el precio puede como sabemos hay muchos muchos fábricas tienen diferente precio así la gente te compra hay muchas fábricas que había tienen cooperación y puede conseguir un mejor precio para los clientes que puede hacer a gente a gente normalmente a gente de compra se puede ofrecer servicio de todo proceso para hacer importación de china por ejemplo ellos puede apelicuar la fábrica comunicar con la fábrica después cotizar a los clientes y cuando hacemos cuando hace el pedido cuando hace el pedido puede seguir el proceso de producción cuanto la fábrica entrega los productos a la almacén de compra los chicos para hacer la inspección y enviarse fotos o vídeos a ustedes para confirmar los productos si está correcto y la calidad también pueden hacer documentos para comprar aduanas necesitan para ayudarse a sacar los productos si no viajar a china ellos pueden cotizar para ustedes si quiere viajar a la china ellos pueden acompañar a la fábrica y comunicarse con la fábrica si es su primera vez a viajar a la china ellos también pueden hacer la invitación para solicitar pizza si hola miguel dice que no sea de mala producir podemos controlar la calidad de los productos antes de hacemos pedido y en proceso de hacemos pedido y después de entregar a los fábricas todo por el proceso controlamos la calidad para ustedes controlamos la calidad para ustedes cuáles son cuáles son ventajas de agente de compra si por qué ellos agente de compra ellos tienen experiencia rica en mercado en china ellos saben mucho hay muchos conocimientos de mercado china y hay muchos hay muchos fábricas directas hay cooperación puede como podemos ver las los agentes de compra siempre ubica en ubicación ubicación en cantón ciudad cantón y estos ciudades y en muy cerca de muchas fábricas si si fábricas y feria mercado es más fácil para conseguir la fábrica y precio mejor también la gente de compra hay varios idioma puede comunicar con los clientes de diferentes países si todos sabemos en cantón tiene la feria de cantón muy famoso si en yu también tiene una feria muy muy grande tiene 6 5 lo mismo y en cada distrito hay diferentes tipos de productos tiene cien mil tiendas en esa feria tiene cincuenta mil fábrica directa hola señores el vip el señor vip dijo que no no nos contesta por favor dejar su información y su país corresponde o contar contactar con una whatsapp en la pantalla directamente vamos a chequear y responder lo más antes lo antes posible para responder a ustedes como puede conseguir el mejor precio para clientes como sabemos hay muchos muchas fábricas hay diferente diferentes precios diferente calidad si y como los clientes siempre aplicar las fábricas en alibaba sí pero no sabemos que encontramos si es fábrica o una compañía trading o un parte tercera hay muchas diferencias entre los precios por eso ahora necesita el ayuda de agentes de compra ellos puede verificar las para las fábricas y esta confianza o quién es la fábrica directa para conseguir un mejor precio si si negocio con la fábrica directa aquí debo presentar la atención perdón todavía hay muchos clientes adquiere trabajar con las fábricas directas hay unos pre precauciones por ejemplo muchas clientes muchos clientes curo preocupa no entrega mercadería después de después de recibir dinero las fábricas pero no sé pero no se preocupe en china alibaba los las fábricas debe ser entregar los productos es normal normalmente es no para no para no para para todos perdón todo debe ser esta confianza y va a entregar los productos después de recibir dinero pero no podemos confirmar si está si puede llegar a su calidad y los requisitos que necesitan y entonces atraer clientes a precios bajos normalmente puede ver en la página alibaba hay muchas fábricas con el precio muy muy buena muy buena muy buen precio en la página mostrar mostrarnos pero ellos siempre poner un precio con un montón cantidad como sabemos el precio tiene corresponde la cantidad correspondiente por ejemplo esta polígrafo si quiere comprar un un millón un millón unidad es el 0 50 dólares también hay muchas diferencias pero solo escribe uno 50 en las las páginas para atraer clientes y tercero hay diferencia de la calidad en los productos entre gato y las muestras a los clientes preferir a comprar un muestra para para ver la calidad de los productos pero cuando una fábricas entregar una calidad mejor a ustedes usted vuelve a muy buena calidad voy a pedir mucho sí pero después la fábrica entregar los productos con mala calidad eso hay muchos muchos problemas para los clientes por eso por eso ustedes necesitan sus ojos y bocas en china correcto y 4 si hay muchos muchas fábricas no sabe los productos si puede exportar y ellos si sabe pero vender los productos cobia y les licencia a los clientes son ilegal si por ejemplo unos copia como drogas de adidas en aquí son marcas famosas no podemos exportar para los clientes es muy difícil a manejar las cosas de aduana necesita pagar mucho dinero y de 5 infracción de los requisitos del cliente unos clientes a trabajar con las fábricas directas confirmar confirmar unos requisitos con las fábricas antes de hacer pedido la fábrica dice que sí sí todo podemos hacer todo y cuando hace hace el pedido ellos a mi fracción a no no podemos hacer eso es muy difícil vamos a vamos a subir el precio sí también hay mucho un problema sí eso son precauciones para los clientes trabajar con las fábricas directas por eso tiene algunos consejos para clientes sí hay unos recomendar para los clientes por ejemplo si usted tiene un gran calidad de estricto y invitó ares es decir un modelo un producto y mucho calidad sí y también tiene experiencia de importar recomendamos que ustedes trabajar con una fábrica directa así más económico y más fácil para ustedes y si ustedes tienen gran cantidad y modelos individuales es decir un modelo un producto sólo un tipo de productos pero usted no tiene experiencia recomendamos que recomendamos usted aplicar una fábrica directa y la gente de compra va a ayudarse para verificar esta fábrica y hacer la inspección controlada la calidad porque usted no tiene experiencia y si tienen gran cantidad de varios paraumbledores y關係 a dos le contamos que es lo que lo trabamos a hacer que eso trabajó un agente de compra aunque hay que buscar varios varias fábricas es muy difícil para los clientes que averiguar muchas fábricas y agente de compra puede conseguir muchas varias fábricas y reunión los reunidos y si puede comprar unos unos productos por ejemplo 10 o docenas puede comprar en alivaba directamente si usted tiene poco cantidad y varios productos puede trabajar con un agente de compra así más fácil para ustedes el tiempo el tiempo el tiempo pasa muy rápido la charla ya está aunque si ustedes todavía está interesa hacer importación o interesa nuestro servicio por favor dejar su número de whatsapp o agregar nuestro whatsapp en la pantalla directamente sí y si hay una duda más pregúntanos por whatsapp vamos a defenderlo uno por uno si lo grande posible y hoy gracias a su paciencia hay muchos problemas de internet entonces nos vemos en siguiente charla en vivo y nos vemos chau chau nuestro charla en nuestro clase está aquí pero ahora vamos a responder unas preguntas de los clientes si hay unas dudas o problema escribir en la pantalla vamos a responderse chau 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 ch Gracias, hay muchas clientes que preguntan el mínimo, el mínimo depende del producto que necesita, por ejemplo el polígrafo, también el polígrafo, el polígrafo en la misma calidad es mucho, porque es muy barato y metro cúbico es pequeño, por eso necesita un punto más o menos con dos piezas, mira, también puede hacer propia logo, chirate, mira, cuando, cuando necesita hacer una, por público, también puede hacer su información en papel, para, para... mercado, muy famosa. Sí, tiene todos los productos en IU, en la feria de IU. Hola, normalmente, hola Luz, Beatriz, hola, normalmente, la gente de compra tiene dos formas de transporte, por marítimo o por aéreo. Ah, también tenemos otra charla en el día 12 de agosto, para presentarlo. El día 12 de agosto. El día 12 de agosto, para responderse a las consultas de transporte y proceso de información. Sí. Enviar, enviar por marítimo. Sí, sí. Enviar por marítimo. Normalmente, para los clientes, eh, puede llegar de un contenedor o menos de un contenedor. Sí. Y más barato. Sí. Pero más lento. Sí. Enviar por avión. Avión. Sí. Por aéreo. Aéreo. Es más rápido. Sí. Y es para los clientes que quieren los productos con valor alto. Sí. Sí, sí. Es muy urgente. O productos con valor de un contenedor. Así, sí. Es para los clientes que quieren los clientes que tienen que tener que tener. Segundo son la cantidad de valor de la persona. Sí. Es para los clientes que porque los costos son altos y si está urgente o con productos con valor alto se puede, recomendamos enviar por avión y si es un poco de productos puede enviar por courier por ejemplo DSL o FETEX, es una empresa de courier, es también rápido si, precio más o menos, más barato, más barato, más barato que avión como puedo hacer para y muestras si hay muchos clientes que quieren comprar una muestra primero es de hacer pedido para ver la carita si, pero la carita está bien normalmente los agentes te compran para comprar las muestras para los clientes y siempre comprar dos muestras si dejar una y enviar a usted otra porque necesitamos dejar una muestra para comparar la calidad si es igual que el pedido que la fábrica entrega si, cuando usted hace pedido con nosotros vamos a hacer la inspección para comparar si está mismo con la muestra si usted tiene otra consulta, por favor deja su número de mensaje y país vamos a responderlo uno por uno, uno a uno si, lo antes posible o puede alegrar nuestro whatsapp en la pantalla directamente vamos a responderse si, lo antes ahora vamos a otra consulta pues señor me cuenta cuenta de importa con ustedes menos de un claro porque la gente de compra como nosotros puede reunir varios productos de las fábricas y cargar en un contenedor o menos de un contenedor está bien y sobre la mínima es depende del producto por ejemplo en algún valor baja el mínimo es mucho y si este producto es muy caro puede ser el mínimo es menos depende de qué producto usted ingresa también puede ayudarle negate a la el precio con la fábrica si sobre la mínima y precio de la fábrica si usted no no está certificación no está satisfica vamos a comunicar con las fábricas para aceptar nuestro calidad y lo posible bajar a bajar el precio eso se sobre la comisión de las de los agentes de compra como nosotros es depende del valor de compras y también depende del servicio que necesita por ejemplo si ustedes también necesita imprimir su logo o en base de diseño propio debe ser como la más la comisión diferente servicio diferente comisión por favor si ustedes todavía está interesa hacer importación hacer importación o hay algunas dudas más por favor deja su número de whatsapp y no olvide su país porque así muy importante para alegrar y también puede alegrar nuestro whatsapp en la pantalla directamente nuestro asistente para responderse durante lo anteposible hola a la gente la gente dice que quiere medias sí sí carlos sí Alejandra dijo que quiero medias cuándo puede comunicar con nuestro asistente y mejor que enviar fotos y modelo que interesa nuestro asistente para comunicar con las fábricas y cotizar a usted tenemos la fábricas directas de media sí tengo un cliente de bolivia bolivia sí 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 fábrica directa de media también máquina de media sí también tenemos también ya fuimos a su fábrica para la inspección sí sí si ustedes interesa viajar a china en el futuro también la gente de compra puede acompañarse a visitar las fábricas sí y comunicarse y feria mercado podemos visitar a escoger los productos que interesa sí 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 no 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 pero no nuestro costo de servicio no depende el tiempo por ejemplo cuando hacemos cuento hace pedido con nosotros solo con plamos solo con las jugamos la comisión de cola y no depende del tiempo o días ¿cuál es la compra mínima? la mínima depende del producto que interesa un producto tiene diferente cantidad mínima y por ejemplo mínima para hacer importación por ejemplo nosotros, nuestra empresa normalmente es 10.000 para hacer importación si si ustedes yo hace un solución si los clientes dejan su información o número de whatsapp hoy en 8.000 el montón para hacer importación está bien si y en realidad el montón de el montón para hacer importaciones depende del producto si, si podemos hablar y charlar para un coberto por cooperación largo podemos bajar un montón de para hacer importación de nuestra empresa ¿qué pasa? amigo 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 dice que necesita un un traductor de español por ejemplo nuestra empresa todo puede hablar español por favor deja su whatsapp para comunicarse el señor el señor el lo 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 y si su pregunta si puede importar con nosotros menos de un contenedor cuando es la cantidad mínima claro como ya hemos dicho podemos hacer pedido de la cantidad menos de un contenedor y la cantidad mínima es depende del producto que interesa si esta interesa por favor deja su información número de whatsapp más su país nuestro asistente para responderse lo antes posible y también se puede alegrar nuestro whatsapp en la pantalla directamente hola pairo roberto hola saludo desde honduras hola saludo hola saludo hola saludo el tiempo pasa muy rápido por favor deja su whatsapp por y país para comunicarse los vea dijo que quiere tapabocas tenemos muchas fábricas directa de tapabocas cubrebocas mascarillas si se está interesa es hacer inspección tanto a hacer importación por favor deja su número y nuestro asistente va a responderse lo antes posible tenemos un video un momento tenemos un video que hace verificar la fabrica de mascarillas para mostrarlos si hola hay tu puede importar el puesto de autos si usted hace importación de algunos productos puede dejar su información y nuestro asistente va a responderse lo antes posible vamos a ver un video de mascarilla es un modelo similar a 3M 3M es una marca muy famosa en Estados Unidos si es un modelo similar a 3M 3m pero el precio muy alto por eso quiere averiguar una una modelo similares por ejemplo si quiere comprar algunos productos con marca famosa pero el precio no podemos exportar o el precio es muy alto podemos averiguar la fábrica que fabrica hacer producción con modelos similares son parecidos podemos cotizar a ustedes y hacemos pedido el tiempo pasó muy rápido nuestra charla ya está aunque si está si ustedes está interesa hacer importación o hay duda más sobre hacer importación por favor dejar su número de whatsapp y seguir nuestro facebook y youtube por favor o arreglar al whatsapp en la pantalla directamente nuestro asistente para responderse durante posible gracias a su paciencia gracias nos vemos el siguiente charla en vivo saludos chau chau